Diario de un santuario, la felicidad de las vacas El Torete, mira que contento el Torete, alias Margarita, la dulce Margarita Que traigo por aquí, si tienes una montaña entera para comer No, pero es mejor el heno, déjala, pobrecita Mirad que buena es la vaquita de Lidia Margarita Que hasta que su hermano la deja comer, ella no come A ver, yo te voy a dar para ti también, cariño, no te preocupes Oye, pobrecita Como es, eh, mira, ya está, cariño Y aquí debajo de mis pies Mira, la Cat, la jaballi vegana del santuario, el hogar Cat, vamos a partirles el heno Y así que tengan para todos antes de que vengan también los caballos y los demás animales Venga, vamos a dar los desayunos de los rumiantes Un beso grande a todos los que nos seguís desde el mundo entero Las historias positivas de los animales rescatados Porque sí, también la liberación animal tiene noticias buenas Imágenes que te llenan de esperanza y de fuerza para seguir luchando por los que no tienen la suerte de venir a los santuarios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video